Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Hoy jueves 18 de febrero de este año 2021 es un día histórico porque ha arrancado la vacunación de todo el personal sanitario del país con la vacuna Sputnik V, la vacuna más completa y segura del mundo. Precisamente ahí están las imágenes. La primera vacunada en Venezuela fue una doctora, una médica, la doctora Glendis Amelia Rivero, nacida en Calabozo, Guarico. Ahí le están colocando la vacuna. Esa es la primera vacunada en Venezuela con la Sputnik V, médica cirujana, egresada en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, en el 2008, especialista en cirugía general, médica de planta del Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, la capital del estado Miranda. Allí en Los Teques vimos el acto donde el gobernador Héctor Rodríguez recibió el pase de la vicepresidente y ahí, ¡ping! el pinchazo, mira. ¡Uas! Pinchazo, le ponen su vacuna y en 21 días viene la segunda parte de la vacuna. Venezuela sí se puede, vamos a buen paso, pero que nadie baje la guardia. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.